La Cámara de Diputados Con 271 votos a favor, 201 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen que prevé un ingreso a las arcas del país por 8 billones 299 mil millones de pesos, una cifra sin precedentes. El proyecto prevé un crecimiento económico de hasta el 3%, el dólar en 20.6 pesos, un precio de 68.7 dólares por barril de petróleo y una producción de 1 millón 872 mil barriles diarios. El dictamen que ya fue enviado al Senado es claro al señalar que no contempla nuevos impuestos y solo incluye los ajustes correspondientes a la inflación. La discusión fue larga. Las bancadas de oposición pusieron en el camino decenas de reservas y acusaron al final, sin respaldo, que el paquete no respondía a la situación económica del país. Todos lo hacen mal y se sienten orgullosos. Vamos a votar en contra. No porque no, sino porque este paquete deja pasar la oportunidad al país de darle respuesta al sector productivo. En este país, si está tan bien, está habiendo una fuga de divisas tan alta, porque los empresarios ya no quieren invertir su dinero en este país, ni tampoco los extranjeros, porque no hay certeza, porque no hay garantías. Que si muchos mexicanos no se inscriben al RFC por falta de citas en el SAT, por lo tanto, no van a salir de la informalidad y no van a pagar impuestos al fisco. Por ese motivo es que los ingresos tributarios están sobreestimados, compañeras y compañeros. La bancada de Morena defendió el paquete de ingresos presentado por el Ejecutivo y aseguró que está en la ruta de alcanzar unas finanzas sanas y una recaudación histórica. Ahora, todas y todos pagamos impuestos. Se acabaron las componendas disfrazadas de condonación y exención de impuestos que afectaban las arcas del país y, en consecuencia, a los mexicanos. Tenemos una recaudación histórica de los principales impuestos. De conformidad con lo que se tenía previsto recaudar para agosto de 2022, en función de lo que acordamos en el ejercicio pasado, hace un año exactamente para 2022, hemos recaudado 6% más, hemos recaudado más de 247 mil millones de pesos más. No vengan aquí a hablar de deuda pública. Es demagogia. ¿Saben cómo se ven? Miren, así. Demagogos, demagogas. No todos, no todas. En la misma sesión se aprobó la Ley Federal de Derechos 2023, un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, misma que requiere de adecuaciones en relación con cambios y requisiciones de dependencias que prestan los servicios. Emerson Segura, Canal 14. Canal 14.